estás en la quinta temporada de hablamos de cosmética natural el podcast de tierra sabia este espacio auditivo y en ocasiones también visual en el cual te llevas inspiración e información para usar hacer y vivir de la cosmética natural y disciplinas afines ya tenés tu bebida favorita dale que ya empieza un nuevo episodio donde vamos a darlo todo para vos con ustedes su anfitriona claudia fernández te doy la bienvenida a nuestro episodio número 151 de hablamos de cosmética natural cómo estás cómo te está recibiendo el invierno por acá yo estoy en argentina zona rural y te digo que hacen 16 grados o sea para empezar el invierno un poco raro pero ya tuvimos días de frío así que bienvenida de este lado del planeta al invierno hoy voy a hablar de algo que no es nuevo te quiero aclarar pero que ya es el momento de hablarlo porque he recibido muchas consultas de estudiantes y no estudiantes entonces he decidido que como es algo que no solamente preocupa a las alumnas sino a gente de afuera gente de la comunidad oyentes seguidoras seguidores vamos a hacer un podcast y es la moda de las mantecas corporales y porque te digo la moda porque parece que es una moda que si no vendes una manteca que esté envasada como si fuera un dulce un merengue que te dan ganas de comerla que tenga colores llamativos parece que no tu cosmética no fuera natural o no fuera interesante es una moda el que conoce la cosmética natural la elige desde antes de las modas sabe que esto tranquilamente se puede hacer por supuesto que sí pero que no es necesario para lucir una piel hermosa y hay algo que yo quiero aclarar hoy en este episodio sobre las mantecas como su nombre lo dice una manteca corporal es un producto cosmético que está hecho a base de mantecas y aceites exclusivamente de fase oleosa bien hemos visto también en el mercado lo que es lo que se llaman las mantecas emulsionadas donde si vemos el inci utilizan agua no no sé cuánto pero utilizan y es otra opción para quienes no quieren un producto tan untuoso porque qué pasa con las mantecas corporales cuando incorporas una manteca corporal estás incorporando 100% fase oleosa en una manteca estrictamente hablando porque porque para producirla se pueden usar mantecas como por ejemplo mango karité manteca de cacao se puede usar aceite de coco aceite de almendras el aceite que vos quieras pero siempre van mantecas fuertes primero necesitas un emulsionante no porque porque no estamos emulsionando una fase invisible con otra fase invisible sino que estamos hablando estrictamente de una fase oleosa hay quienes la complican o la hacen más podemos decir refinada o rebuscada poniéndole otros componentes sí pero básicamente una manteca corporal lleva a eso y si los y si lo haces con técnica lo logras pero qué pasa con esta moda que la gente por por seguir una moda no se da cuenta que quizás su piel no necesita una manteca corporal una manteca corporal es una bomba de humectación y de nutrición para la piel pero hay muchas personas que no necesitan solamente de una fase acuosa para su piel pero hay personas que no necesitan solamente de una fase oleosa en el cuidado de su piel esto lo hemos dicho cuando hablábamos de los aceites corporales en los primeros episodios allá casi cuatro años atrás el público se renueva pero si vos solamente le das fase oleosa a tu piel sea el tipo de piel que sea a la larga inclusive en las pieles secas si solamente usas fase oleosa y no usas fase acuosa en el producto que usas para tu cuidado diario lo que puede suceder es que se empiece a tapar la piel porque los poros de la piel se van a tapar los poros de la piel aclaro bien porque llega un momento que la piel no puede absorber más fase oleosa ya es suficiente entonces lo que se va a dar va a ser el efecto inverso y es que esa piel se va a ver más seca de lo que estaba entonces por eso en su momento decíamos usar los aceites corporales como un shock de nutrición para tu piel hoy te digo respecto a las mantecas corporales respecto de las mantecas corporales te digo usalas como un shock de nutrición usalas como un mimo no la uses todos los días en tu piel porque porque tengas el tipo de piel que tengas a la larga vas a sentir que esta piel se va a ver más seca aún cuando tienes tu piel seca ahora en qué caso yo te digo que si uses todos los días una manteca corporal en el caso de que tengas algunas zonas de tu cuerpo bastante resecas pueden ser codos pueden ser rodillas pueden ser talones puede ser los pies en sí en esos lugares tal vez si puedes usar todos los días pero también yo te recomiendo que antes de ponértela como un tratamiento te pongas una cremita en todo el cuerpo y después apliques la manteca como un tratamiento eso significa claudia que no puede usar nunca esas mantecas tan lindas que se ven que parecen comestibles claro que la puedes usar usalas date el gusto disfrutalas son una bomba para los sentidos porque es linda la textura los aromas suelen ser muy ricos pero mi sugerencia es que no sea tu cuidado diario de la piel y hacerlo como un shock de nutrición y de humectación para quienes están en el curso de cosmética natural hemos creado una opción que tiene las dos fases no sería lo que se llama en el mercado las mantecas emulsionadas y hemos logrado una linda textura y lo lindo es que cuando se use a diario ese producto se va a hacer el uso de un producto que va a tener agua y aceite hablando en rústico va a tener ambas fases cuando vas a tener esta fórmula en el curso dentro de poco la vamos a grabar y la vamos a publicar ya la tenemos diseñada también te vamos a enseñar un poco más sobre mantecas pero quiero que tengas esta opción para que puedas hacerlo de otra manera y para que quienes elijan tu producto de mañana se lleven algo que tenga las dos cosas hidratación nutrición entonces esto por un lado y por otro lado respecto a las mantecas ya saliéndome del uso sino viéndolo como una posibilidad de emprendimiento he visto que en muchos lugares te dicen aprende a hacer tus mantecas y venderlas y son formaciones en donde sólo te enseñan a hacerlas te dicen pone tanto de tal aceite pone tanto de tal manteca pone vitamina e hacelo de tal manera con tal técnica listo a vender no les enseñan por qué usan esos aceites por qué usan esas mantecas si son para todas las pieles qué cuidado hay que tener tiran mica porque viste que todas tienen colores tiran mica a trochimoche diría mi abuela a lo loco cuando vos y yo que tomamos en serio esto de aprender sabemos que la mica pigmenta salvo que vos quieras que tu piel te quede totalmente pigmentada yo no me iría a los extremos poniéndole micas a mis cremas a mis mantecas a mis mantecas porque no lo haría porque hay otras maneras de colorear la que no te pinten salvo que vos quieras pintarte y no pasa nada hay chicas que hacen una versión de manteca que tiene unas micas gold o bronce y está buenísimo pero cuando te aplicas ese producto te queda esa versión de una piel como luminosa no el efecto es iluminoso ese glow pero he visto muchas que le ponen en violeta azul y el tema es que veo que lo agregan en una cantidad tan excesiva que es inevitable que cuando esa manteca se aplica en la piel la piel se va a pintar yo que hice un curso de maquillaje natural te puedo asegurar que se pinta y he visto paso a paso de tutoriales donde dicen que la piel no lo absorbe y no pinta pinta hace mi caso si sos nueva en esto pinta pero no pasa nada porque la buena noticia es que no hay que usar solomicas si estás queriendo incursionar en este mundo que te requiero que te sugiero que lo hagas desde el aprendizaje y desde entender por qué lo vas a hacer y no solo por una moda saben que siempre repito esto quieres hacer mantecas hacelas pero entendé un poco por qué se hacen para qué pieles pueden ir para qué pieles no serían tan recomendadas porque no son para todas las pieles una piel ultra grasa lo peor que le puedes dar es una manteca y aprende también y tener en cuenta que se pueden elegir otros tipos de colorante que no sean pigmentantes se puede dar color sin pigmentación entonces en este podcast tiene que ver con primero saber que las mantecas no son para todos entender cuál es la función entender que se puede usar sí que no necesariamente todos los días y que si querés aprender seguramente vas a encontrar un lugar que resuene con lo que vos necesitas y espero espero desde este lugar desde donde hacemos este podcast desde los valores de este este podcast y este espacio que lo hagas para ayudar a las personas a tener una piel más radiante a pasar un momento lindo con su cosmética y no solo por hacer dinero y que en ese proceso de aprender tengas en cuenta detalles que acá nombramos y otros más acuérdate que detrás de la cosmética natural vamos a decirlo hay un servicio y el nombre de la cosmética natural está siendo dañado a veces se hace desde la ignorancia y a veces se sabe que se está manchando el nombre y se lo mancha igual vos no te sumes a ese caballito por sólo vender por sólo facturar quiero que seas de las personas que dejan la cosmética natural bien arriba sólo pensá que por cada persona que desprestigia la cosmética natural hay personas atrás que compraron los productos de esas personas y van a pensar que porque ese producto no le funcionó o no era lo que decía hacer no funciona esta cosmética cuando vos y yo sabemos que sí quisiera dar muchos más ejemplos pero no quiero ser literal porque esto no va a detirarme contra nadie pero quiero abrirte los ojos y que vos entiendas que la cosmética natural debe ser respetada y que detrás de una moda como es la manteca corporal nosotros podemos construir un servicio al otro y si tenés ganas de hacer mantecas a celas pero acuérdate de todo esto que hablamos acá y hay otras opciones acuérdate si estás en el curso de cosmética natural dentro de poco vas a ver el paso a paso te mando un abrazo acuérdate que estamos hablando mucho también de emprendimiento fíjate que siempre atraviesa nuestro podcast la palabra emprendimiento y en estos días más porque en julio reabrimos las puertas de vive de tu pasión te invito a pasar por nuestras redes tiktok reels de instagram posteos de instagram si me encontrás en instagram vas a encontrarme como arroba tierra punto sabia con b larga en tiktok tierra sabia todo junto en youtube tierra sabia todo junto donde empezamos a hablar en especial en instagram y tiktok todos los días de cápsulas con contenido que aconseja cómo tener de la mejor manera o cómo mejorar ese emprendimiento de cosmética natural que tenés o vas a tener seguinos estamos todos los días actualizando contenido y ayudándote súper súper nutritivo el contenido gratis y esperamos que sea de tu interés esperamos que lo puedas compartir también nos ayudas mucho somos una cuenta bastante orgánica a veces invertimos en publicidad en redes pero hemos descubierto que esto da para otro episodio que la publicidad invertida en redes no es la única que te trae clientes a veces es la que menos depende del rubro depende de lo que vos quieras eso si te interesa me escribís y lo hablamos otro día mientras tanto celebremos que estamos cerca de la reapertura de vida de tu pasión y ya sabés acá en la nota de este episodio te voy a dejar el enlace para que te sumes a la lista prioritaria donde te vas a enterar antes que nadie todo lo que se viene y sigamos en esta sintonía de vibrar alto de usar la cosmética natural para servir y que sí puede ser un medio de vida sí podemos vivir muy bien de la cosmética natural pero siempre hay un para qué y un para quién vamos por ese lado un abrazo y excelente fin de semana si hay algún tema que quieres que discuta por este espacio o te ha quedado resonando o algo me podés mandar tu inquietud a info arroba tierrasavia punto com punto ar y con mucho gusto te voy a responder si te gustó este episodio te invito a puntuarlo dejando tus 5 estrellitas en spotify también si nos escuchas por itunes podés dejarnos tu reseña hacer un screenshot compartir que lo estás escuchando nos etiquetas en arroba tierra punto sabia en instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a hablamos de cosmética natural te dejo un abrazo que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima y hasta la próxima